Quiero hablar en serio de esto. Este sistema de la ley copa ya me tiene suficiente, desde que empezaron a picarla. Créame que no estoy de buen humor para poder seguir usando YouTube. Y si bien Deadly Motion o Rare son dos plataformas de videos a eternas de YouTube, no será lo mismo. Puede que aún puedas seguir subiendo videos a tu gusto, pero si te lo marcan como para niños, ¿qué remedio tiene? YouTube es un pedazo de basura ahora, que te dan ganas de dejar atrás y querer hacer una máquina del tiempo para volver a todo a como era antes de que toda esta crisis empezara. Y por favor no empecemos con la crisis social en Chile. Yo solo quería seguir bien en YouTube, empezar a crecer y ver si es que había alguna oportunidad de ser reconocido. Quería tratar de ser como un futuro destacado, pero decidir que subir es la parte más complicada que afrontar. Y es peor cuando te enfrentas contra una estúpida ley sobre la seguridad para niños, si ni se respeta bien no se tiene en cuenta. Existe la app de YouTube Kids en primer lugar, así que ¿qué tiene de sentido poner una estúpida ley que te ponga en contra de eso, o excepciones en la monetización de tus videos? Todo esto me quita la motivación de seguir usando YouTube. Esto me pone de mal humor y quisiera formar una revolución en la empresa de YouTube para anular esos cambios. No me importa ni una jota sobre la estúpida política de YouTube y su contenido para niños. Venía aquí para desarrollar la libertad de expresión y posible creatividad, cosas que ya no se tiene esperanza ahora. Todos estamos en contra de la ley copa y queremos nuestra libertad para ganarnos la vida. Desgraciadamente, parece que este es el fin del camino en YouTube. Y si hubiéramos tenido la oportunidad de evitarlo, hubiéramos empezado bien en 2020. Pero YouTube ahora está condenado a la bancarrota. Lo siento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!